Luego de que todos los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueran sometidos a una prueba antidoping en días pasados, esto con la finalidad de detectar a los oficiales que pudieran consumir sustancias no permitidas, finalmente fueron dados a conocer los resultados. El titular de la Corporación, Antonio Martínez Romo, dio a conocer los resultados de las pruebas toxicológicas, indicando que en todos los casos fueron negativas al consumo de sustancias prohibidas, por lo cual destacó que los integrantes de los diferentes grupos de reacción son confiables para la ciudadanía, pues no habrá bajas de elementos por estas causas. Martínez Romo explicó que la aplicación de pruebas antidoping para los elementos se realizan con el apoyo de laboratorios particulares, siendo esto un requisito para contar con el permiso de portación de armas de fuego que expide la Secretaría de la Defensa Nacional, así como exámenes que se realizan de manera sorpresiva por igual entre mujeres y hombres que integran la mencionada corporación. Finalmente destacó que el 100% de los oficiales fueron negativos en el consumo de sustancias prohibidas como es marihuana, cocaína, anfetaminas y mentamfetaminas, entre otras más, lo cual confirma que los procesos de certificación, profesionalización y confianza a los que son sometidos los oficiales de la Policía Municipal de Aguascalientes cumplen con los estándares más altos. Con imágenes de Óscar Rueva, lo informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.